Con pancartas y globo blanco, los profesores y estudiantes del Colegio Panamericano en Cali despidieron a los niños que perdieron la vida en un hecho sicariano en el municipio de Candelaria. Se extendió la condena a 10 años más al hombre responsable del homicidio de una menor en el barrio San Judas a finales del año pasado en la capital del Valle. Se encontró culpable de otro caso de abuso sexual. En entrevista con Noticinco, el exviceministro del Interior y de Justicia, Rafael Nieto, analiza la propuesta de constituyente del Gobierno Nacional. En deportes, ante México, Australia y Camerún, se medirá la selección Colombia en la primera fase del Mundial Sub-20 femenino. Hoy se hizo el sorteo. Y espere, con la pasarela internacional de Justo Barcelona se abrió Distrito Moda.